El niño más inteligente del mundo acaba de revelar que el CERN ha abierto un portal a otra dimensión. Sin duda que hablar de otras dimensiones nos recuerda historias de ciencia ficción. Sin embargo, el joven más Logan, quien es considerado el joven más inteligente del mundo, nos da una escalofriante noticia. Y es que esto de un portal a otra dimensión es más posible de lo que imaginamos alguna vez. Incluso dice que el CERN ya logró abrir un portal a otra dimensión. Si desea saber que es el CERN porque abrió un portal dimensional y más información de este tema, te invito a buscar tu snack favorito y ponerte cómodo. Pero recuerda, si aún estás suscrito al canal, hazlo ahora. Solo clique al botón de suscripción y la campanita para que actives las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bienvenido, esto es Espacio Musk. Ahora sí, continuemos. Primero, aclaremos bien quién es Max Logan. Este es un joven físico teórico y gran admirador de su compatriota Nikola Tesla, quien fue un inventor, ingeniero mecánico, electrónico y físico fallecido en el año 1943. Max Logan es un joven brillante. Solo tenía 13 años de edad cuando creó junto a su hermano una plataforma para lograr un cambio social a través de la innovación. Hoy es el CEO de la empresa. Después, se dedicó a desarrollar la fuente de energía rentable, renovable e inalámbrica Energy Horizon Gatherer. Logan también es el autor de una forma única de obtener electricidad a través de la energía natural, un proyecto que puede cristalizar con un presupuesto de 14 dólares. Las sorprendentes innovaciones tecnológicas logradas por Logan le valieron su designación como jurado del prestigioso Festival Mundial de Ciencias que se llevó a cabo en Brisbane, Australia. Sin duda, este joven es un tesoro para la ciencia, pero alarmó a todos al nombrar el CERN. Quizás te preguntes qué es el CERN. Permítenos aclarártelo. El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y es uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Es hoy en día el corazón de la investigación de física de partículas. Este laboratorio internacional se fundó en el año 1954 en Ginebra y cuenta con el apoyo de 22 estados, miembros europeos. Unos 12.000 científicos de más de 70 países y con 120 nacionalidades diferentes acuden al CERN para su investigación con el fin de construir modelos de cooperación internacional para incrementar el conocimiento sobre el universo del que formamos parte, preparando, ejecutando y analizando e interpretando datos de complejos experimentos científicos. En el CERN se aceleran partículas a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz y se hacen colisionar en el interior de un detector para estudiar así sus interacciones, consiguiendo densidades de energía y temperaturas similares a los primeros instantes de nuestro universo primitivo. A grandes rasgos, esta ingente obra de ingeniería se compone fundamentalmente de una sucesión de aceleradores que incrementan la energía de las partículas. En el CERN se encuentra el LHC, que es el acelerador de partículas más potente del mundo, con una circunferencia de 27 kilómetros y situado a una profundidad media de 100 metros bajo tierra. El éxito del CERN se debe a su capacidad para producir resultados científicos de gran interés y el desarrollo de nuevas tecnologías tanto industriales como informáticas. Tras su inauguración en el año 2008, el LHC comenzó su actual periodo de funcionamiento a finales del 2009. Se espera mantener un uso operativo de al menos 15 años. En ese tiempo, los científicos esperan obtener datos suficientes para profundizar en el conocimiento del origen y formación del universo. Un gran paso en este sentido ha sido el descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula asociada a un nuevo campo de fuerza en la naturaleza, denominado campo de Higgs, que explicaría el origen de la masa de las partículas elementales. El gran colisionador de hadrones o acelerador de partículas pretende hacer chocar entre sí partículas subatómicas, principalmente protones, uno de los constituyentes del núcleo del átomo, en puntos seleccionados donde se ubican grandes detectores, ATLAS, CMS, LHCV y ALICE. Estos registran las partículas resultantes de las colisiones para estudiar los elementos que componen la materia de la que está hecha el universo, incluidos nosotros mismos y sus interacciones. Es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia ubicado a 100 metros bajo tierra. Es una de las máquinas más complejas construidas nunca. Sus 9.300 imanes superconductores fundamentales para hacer girar los haces de partículas a velocidades cercanas a la de la luz deben refrigerarse a una temperatura inferior a la del espacio exterior, menos 270 grados centígrados cerca del cero absoluto. El interior del anillo es el lugar más vacío del sistema solar, 10 a 13 atmósferas, para evitar que las partículas colisionen con moléculas de gas, y cuando las partículas colisionan entre sí, se generan temperaturas 100.000 veces más calientes que el interior del sol. En pocas palabras, el acelerador de partículas tiene una fuerza gravitatoria masiva, genera temperaturas muy extremas y es la máquina más grande de todo el mundo. Según el sitio web del CERN, al hacer chocar dos haces de iones pesados. Con esto se pretende recrear las condiciones de temperatura que tuvieron lugar en el universo después del Big Bang, más de 100.000 veces la temperatura del interior del sol. Lo de que es capaz de abrir un portal a otra dimensión se comenzó a hablar un año después de la gran inauguración del CERN. Sergio Bertolucci, exdirector de investigación e informática científica de la instalación, afirmó que el colisionador podría abrir puertas a otra dimensión en un lapso de tiempo muy pequeño, fracciones de segundo, añadiendo que quizás fuese suficiente para mirar en el interior de esa puerta abierta para obtener o enviar algo. Este comentario generó entre la comunidad científica una preocupación relacionada con el riesgo existente de que el colisionador invite por error a nuestro mundo a visitantes no deseados de otras dimensiones espaciotemporales. Si consiguen detectar algún universo paralelo, tendrán que tirar a la basura muchos libros de física que negaban tal posibilidad y un nuevo campo teórico se abrirá. Quizás viajes en el tiempo, teletransportación, un mundo donde todo lo que pensábamos que era solo posible en las películas de ciencia ficción se vuelva realidad. Uno de los jefes del proyecto, el Dr. Mir Faisal, afirma que los universos paralelos pueden ser como hojas paralelas de las que se puede saltar a niveles incluso superiores. Afirma que cuando hablamos de universos paralelos, se refieren a dimensiones adicionales. Pero de esto sale un peligro potencial aparte y es la partícula de Dios encontrada por el CERN. Podría destruir el universo, escribió Hawking en el prefacio del libro Star Moose, una colección de conferencias de científicos. El físico alerta de que el bosón de Higgs podría volverse inestable a niveles muy altos de energía, lo que podría causar el colapso instantáneo del espacio y del tiempo. Pero Hawking no es la única voz que predice una posible catástrofe si el CERN continúa en el carril de la aceleración atómica. El astrofísico Neil de Rice Tyson sostiene que este experimento podría hacer que el planeta explote. Mientras que Otto Rosler, profesor alemán de la Universidad de Tuvinka, que presentó una demanda contra este laboratorio gigante, afirma que esta instalación podría desencadenar la formación de un pequeño agujero negro que, en caso de descontrolarse, podría destruir el planeta. Incluso todo esto tiene una teoría conspirativa. De entre todas las especulaciones y teorías conspiranoicas que rodean al grón colisionador, destaca la relacionada con su ubicación en St. James Pauli, una comuna francesa en la región de Ródano Alpes. Muchos apuntan a que el lugar escogido no es casual debido a que Pauli viene del latín Apoliacum, y se cree que en la época romana existía en este lugar un templo en honor a Apolo con una puerta de entrada al inframundo. Cabe destacar que Apolimin o Apoliu viene del latín que significa destruir. Líderes religiosos y teólogos de distintas denominaciones cristianas establecieron una conexión con un verso sacado del libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 2 y el 11, que hace referencia al nombre Apolion. El versículo dice, A él se le dio la llave del pozo del abismo, y él abrió el pozo del abismo, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolion. Aunque la mayoría de las compañías evitan cualquier conexión con la religión y el mundo espiritual, el CERN ha escogido como mascota a un dios hindú. Justo a las afueras del edificio se encuentra una antigua estatua de Shiva, diosa hindú de la destrucción y la muerte antigua, comparada por algunos teólogos con el dios Apolion y mencionado anteriormente. Y si ya de por sí esto no da un poco de miedo, pues déjame informarte que los físicos esperan construir finalmente aceleradores más grandes que producirán colisiones con aún más energía que el LHC, lo que podría permitirles descubrir nuevas partículas y comprender mejor la materia oscura. La propuesta colisionador internacional lineal, por ejemplo, sería de más de 20 millas de largo con un par de aceleradores, uno frente al otro en línea recta en lugar del diseño del anillo familiar del LHC y otros aceleradores. Puede que no nos guste la idea, pero es seguro que el mundo científico no tiene planes de parar aquí. Y en este punto hay planes para tener un colisionador de partículas aún más grande y en funcionamiento para el año 2026. Sin duda alguna, esta es la información que seguramente no manejabas y que te puede impactar. Ahora, si te ha gustado el video, regáranos tu like y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y hazlo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Recuerda, subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.